El tecnológico Luis Arboleda Martínez, extensión Jaramijó, tendrá capacidad para 450 estudiantes. La obra que registra una inversión de 4.7 millones de dólares fue recorrida e inaugurada por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. La institución ofertará educación técnica y tecnológica. Nuestro nuevo instituto, una obra emblemática que es fruto de la reconstrucción de un nuevo país y del cantón de época. Una obra que hace meses atrás fue una promesa, pero el día de hoy marca un hito que quedará grabado en nuestros corazones. La obra se edificó en un plazo de cuatro meses en una extensión de 7.000 metros cuadrados y cuenta con laboratorios, área administrativa, baterías sanitarias, aulas y una cafetería. El gobierno nacional, a través de la CENESID, impulsa el proyecto de reconversión para la formación técnica y tecnológica superior pública del país, como una política pública integral, procurando que la educación superior tenga alcance en áreas estratégicas que no han sido potencializadas. En estos años ha habido un crecimiento de la matrícula de educación superior. Ha pasado del 28% la tasa bruta de matrícula al 39%, con 260.000 nuevos estudiantes en el campo de la educación superior. ¿Cuál es la participación de los institutos técnicos y tecnológicos? La participación dentro de toda la matrícula de educación superior es del 11%, que es similar al de América Latina. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar al 20%, lo que realmente se tiene en promedio a nivel internacional los países que más se han desarrollado. La moderna institución educativa promoverá el desarrollo local de forma integral en Jaramijó y Manaví. Durante la inauguración, el presidente de la República, Rafael Correa, destacó que la obra fue edificada con recursos de la ley de solidaridad. Pero cómo no va a indignar, venía por Jaramijó, que aquellos que se opusieron a esa ley de solidaridad, los fondos con que se ha hecho este instituto, sin esa ley no existiría esto, no existirían sus oportunidades, chicos, no existirían estos laboratorios de vanguardia. Y hubo gente que se opuso a la ley por oponerse al gobierno y son los primeros en repletar de propaganda política Jaramijó. No se preocupen, acceden el cartelito, pídanle un billetito y ya saben cómo votar el próximo 19 de febrero. El pasado, nunca más. Y jamás olvidar que esa gente en su politiquería se opuso hasta la ley para la reconstrucción de Manaví, de Esmeraldas, después de haber sufrido la desgracia más grande en los últimos 70 años. Y no solo aquello, no solo un terremoto 8 en escala Ritter, casi 8, sino más de 3.200 réplicas, chicos, que a cada momento activan de nuevo la emergencia, como lo que pasó en el mes de diciembre en Atacames, provincia de Esmeraldas. Este instituto es una buena noticia. Me parece un sueño ver que tenemos los equipos como los países más avanzados, que nuestros jóvenes brillantes tienen las mismas oportunidades que los jóvenes del mundo desarrollado. Ustedes, queridos jóvenes, son una buena noticia, son el presente, el futuro de la patria. Aprovechen estas instalaciones, aprovechen estas oportunidades, que tienen que agradecérselas a su pueblo. Felicitaciones Aramijo, felicitaciones Manaví, queridos jóvenes, a sacarle el máximo provecho a esto, que son los recursos de tu gente, de tu pueblo, de tu país, que confía totalmente en ustedes. Que viva Aramijo, que viva Manaví, y hago la ignoración oficial de nuestro Instituto del Mar, Luis Arboleda Martínez. Felicitaciones. La oferta académica del Centro de Estudios está relacionada a tecnología superior en acuicultura, procesamiento de alimentos y refrigeración. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Bien, y esto sucedió hace pocos minutos. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró la unidad educativa del milenio Olmedo, esto en Porto Viejo, interconectado con unidades educativas del milenio siglo XXI. ...educativas que guarden el justo equilibrio, el número de estudiantes a los cuales se le pueda dar un adecuado seguimiento, pero también un tamaño mínimo para que permita tener planta docente completa, profesores de inglés, de informática, de artes, de ciencias, de especialidades. Una escuela que pueda tener laboratorio, biblioteca, comedor, canchas deportivas. Estas escuelas del milenio, la repotenciación del Olmedo, permite categorizarla como una escuela del milenio. Están pensadas, tenemos estandarización. Son escuelas con una capacidad de 1.140 estudiantes por jornada. Cuando llegamos al gobierno, teníamos 21.058 instituciones educativas, con aproximadamente 2.400.000 estudiantes en el sistema fiscal. Lo que nos daba un promedio de 114 chicos por escuela, 114. Para una planta completa docente, por lo menos necesitan un profesor por nivel, 10 de básica, suponiendo una escuela básica, 10 profesores. Necesitan un profesor de inglés, 11. Un profesor de educación física, 12. Ya estamos hablando de un profesor por cada 10 chicos, por menos de 10 chicos. Es imposible, se necesitan escuelas de mejor tamaño, de tamaño adecuado. Hoy tenemos 12.629 instituciones, pero calculamos que solo se necesitan 5.564. Todo esto está estudiado técnicamente, responsablemente, no politiqueramente, hablar cualquier cosa. No dejen, queridos jóvenes, queridos padres de familia, que la improvisación, el desconocimiento y probablemente la mala fe, consciente o inconscientemente, creer que los otros son inferiores y sus hijos no merecen lo que mis hijos sí merecen. No permitan que aquellas actitudes nos regresen al pasado y nos hagan perder todo lo ganado, queridos jóvenes. Bien, esto es lo que sucedió hoy, pero ayer en la noche el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, sostuvo una entrevista en el programa de Cara al Futuro. Abordó importantes temas. Caso Carlos Pareja, ya no se lee. Hay cosas que son medio evidentes y no se pueden comprobar, o las pudiéramos comprobar, pero sería quemar la fuente. Este es el trabajo de inteligencia. Cuando yo estuve el 13 de enero, viernes 13 de enero en Nueva York, me pasaron este dato de que el 11 de enero, y tenía, sino que lamentablemente no tengo en mi iPad, la dirección donde se reunió Carlos Pareja y Anuseli en Miami. Fíjense qué coincidencia, no sabíamos dónde estaba. De hecho, en un inicio creímos que estaba en Houston, porque él fue mucho tiempo consul en esa ciudad. Y resulta que estaba en Miami. Y lo que denunciamos nosotros es que se había reunido el miércoles 11 de enero en Cien Paloma Drive, en Coco Plum, Coral Gables, Miami, con los hermanos Isaías. Pues ahí sale Carlos Pareja, auspiciado por los Isaías. ¿Usted cree que es fácil contratar un tipo este como Harper con el polígrafo, hacer toda esta trama? Esto lo coordina Sesquiel Vázquez, un argentino periodista asalariado de los Isaías. Y usted verá que nunca se menciona en los videos, capaz ya al Ix, creo que le llaman, a Charlie Pareja Cordero, porque es el principal cabecilla, por el contrario, tratan de inculpar a Oreglas sin ninguna prueba. Y no solo eso, ¿no? Últimamente en otros videos está diciendo que yo vine a pedir ayuda a Estefano Isaías, y como no me dio para mi candidatura, de ahí es que odio a la Isaías. No es porque robaron centenas de millones de dólares al pueblo ecuatoriano, sino porque supuestamente no me dio espacio en televisión. Pero él se niega, ¿no? Y eso les desbarata el show. Y Ecoavisa también ha tomado distancia de Tania Tinoco, la ha desautorizado por haber hecho esa entrevista, porque falta a todas las normas deontológica, por Dios, del periodismo, a toda la ética. Imagínese, un delincuente prófugo, en vez de preguntarle, oiga, ¿cuántas coimas recibió? ¿Quiénes eran sus cómplices? Empieza a votar luego con ventilador para inculpar a candidatos en plena campaña electoral. Esas cosas ya no deben pasar en un Ecuador del siglo XXI. Refinería del Pacífico. Refinería del Pacífico debe hacerse hace 30 años. Hemos pasado 40 años exportadores de petróleo para exportar crudo, importando derivados. Además de perder plata, eso hace más vulnerable a la economía nacional, no se genera valor agregado, no se genera empleo. La empezamos a hacer. Nos tocó una de las peores crisis del mercado petrolero de los últimos años, los últimos 24 meses. Demoró el proyecto. Hay muchos interesados. El mayor problema no es técnico, sino de financiamiento. Pero que ya no sirve, que es un elefante blanco. Eso debe hacerse hace 30 años. Caso Odebrecht. Pero tienen que probar las cosas, pues. No podemos estar respondiendo a cualquier malintencionado que lance un rumor, pues. En otras palabras... Se supone que un Estado de Derecho es la presunción de inocencia. Y tienen que mostrar que uno es culpable. Pero los políticos tenemos que mostrar que somos inocentes. E incluso demostrándolo, seguimos siendo culpables. Tiene que cambiar eso en la cultura. Tenemos que madurar como democracia, por favor. Nadie ha tratado tan duro Odebrecht en el mundo, en la historia, como el gobierno ecuatoriano. Regresó. Pese a que me sacaron cuando las votamos, ya. Ordenamos el arraigo de sus principales directivos. Le quitamos todos los contratos que tenía en el país. Por eso Brasil me retiró al embajador, que es la media más fuerte, ¿ah? De la televisión diplomática. La presión mediática. Vaya a ver por lo que decía Carlos Vera, vocero de Odebrecht. Que éramos unos irresponsables. Qué mal que tratamos que corremos un loco. Qué mal que tratamos una compañía seria. Regresó. Cuando pagó hasta el último centavo y reparó. La represa San Francisco. Y nos pagó 20 millones por lucro cesado. Con 35 momentos de hacer nuestra primera pausa. Pero cuando regresemos detalles sobre el fallecimiento de Monseñor Luna Tobar. Con esto, un día. El siguiente es un espacio de interés público. Secretaría Nacional de Comunicación. El grupo G77 que integra a los países en vías de desarrollo fue creado en 1964. Actualmente es la organización intergubernamental más grande de las Naciones Unidas. Conformada por 134 países de Asia Pacífico, África, América Latina y el Caribe. El grupo G77 más China provee a los países que lo integran de los medios para articular y promover sus intereses colectivos económicos y el mejoramiento de su capacidad conjunta de negociación. El grupo G77 promueve también la cooperación sur-sur para el desarrollo en temas como la industria, el comercio, la energía, el medio ambiente, agricultura, alimentación, finanzas y otros. Nos reunimos hoy para dar la bienvenida a la nueva presidencia del grupo G77 de la República del Ecuador, cuya candidatura fue aprobada por la 40ª reunión ministerial del grupo el pasado septiembre. Por primera vez en la historia, el Ecuador presidirá por un año este grupo, alcanzando así un liderazgo muy importante a nivel mundial. Quiero hablar con el corazón porque la nueva presidencia es la presidencia de Ecuador, país que conozco muy bien. Aunque tuve la ocasión de cooperar muy estrechamente como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y país que reconozco como una referencia fundamental de valores, de solidariedad, de preocupación para que el desarrollo sea inclusivo y sostenible, de democracia y de derechos humanos. La erradicación de la pobreza y desigualdades en todas sus dimensiones, la cooperación sur-sur, el cambio climático y protección del planeta son algunos de los temas de la agenda del grupo G77 más China. Amigas y amigos del mundo, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Todo está en función del más poderoso y los dobles estándares cunden por doquier. Debemos buscar entonces una mejor forma de organizar la vida en el planeta. Y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos. Ecuador defiende los principios que han guiado al grupo desde 1964, unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad del sur global, así como su determinación de buscar el desarrollo económico y social, individual y colectivo. Desde la presidencia pro-témpore del grupo G77, el Ecuador buscará posicionar la visión y compromiso de nuestro país con la construcción de un orden multipolar, democrático y justo, trabajo que impulse el G77 más China. La agenda de vanguardia del Ecuador en temas ambientales, económicos y sociales, será un aporte fundamental al trabajo que impulse el G77 más China. Estimadas amigas y amigos, estamos precisamente aquí los distintos y hemos venido ante el G77 a demandar democracia y a subrayar el otro mundo posible, el otro mundo urgente que requerimos, el mundo de la paz y la justicia, que se construye a través del respeto a la soberanía de las naciones y la prosperidad de los pueblos. Autorización 0047, CNE, elecciones generales, 2017. Usted está viendo Teleciudadana, tu voz, tu país. Estamos de vuelta y ahora les transmitimos una lamentable noticia. Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo emérito de Cuenca, falleció hoy a los 93 años de edad. A los 93 años de edad, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, arzobispo emérito de Cuenca, falleció este martes 7 de febrero a las 7 con 15 de la mañana. El deceso ocurrió en su habitación privada de la Armenia, ubicado en el Valle de los Chillos, tras un progresivo deterioro de su salud. Esta información la dio a conocer Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca, quien estuvo junto a él en el momento del fallecimiento. El presidente Rafael Correa también se pronunció sobre la muerte de Monseñor Luna en su cuenta de Twitter. Acaba de fallecer Alberto Luna Tobar, referente de la Iglesia de los Pobres. Murió en santidad como fue su vida. Gracias, Monseñor. El prelado decía que su voluntad es que cuando muera le entierren en la cripta de la Catedral de Cuenca, y pidió que en la lápida de su tumba se escribiera, aquí está el que fue. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana informó que las honras fúnebres de Monseñor Luis Alberto Luna son de la siguiente manera. Martes 7 de febrero, Parroquia del Sagrado Corazón a las 18 horas en la Armenia. Miércoles 8 de febrero, Parroquia Santa Teresita, misa a las 11 horas. Jueves 9 y viernes 10 de febrero, Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de Cuenca. Viernes 10 de febrero, a las 9 horas, homenaje a las autoridades y el pueblo azuayo en la Catedral. Misa a las 12 horas, presidida por Monseñor Giacomo Guido Otonelo, nuncio apostólico en el Ecuador, y sepultura en la cripta de la Catedral de Cuenca. Adicionalmente, hicieron un pedido a la feligresía en general, para que ofrezcan sus oraciones por el eterno descanso de Monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Paz en su tumba. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Dios lo tenga en su gloria. En otro tema, el Ministerio del Interior rechazó los falsos comunicados que han circulado en redes sociales, los mismos que se han tomado el nombre de dicha entidad. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior rechazó el uso ilegítimo del nombre de esta cartera de Estado en un falso comunicado que circula en redes sociales, en el que se expone información falsa, infundada e injuriosa. En el falso comunicado se indica que se realizará un peritaje informático a los usuarios de la red social Facebook, para bloquearlos y difunden contenidos en contra del movimiento Alianza País. Además, indica que se eliminarán los videos referentes al caso Capaya Leaks, y se realizarán capturas de pantalla de personas que hablen mal del gobierno, entre otros. Por ello, el Ministerio del Interior aclara que esta entidad, fundamentada en la responsabilidad ulterior, iniciará las acciones legales pertinentes en contra de los responsables de dicha publicación. También detalla que la ley de comunicación en el título cuarto, sobre la regulación de contenidos en su artículo 62, prohíbe la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discriminatorios, que tenga por objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Bien, retomamos nuevamente temas sobre educación. Una nueva unidad educativa del milenio se construye en la zona del proyecto minero Yurimagua, esto en Imbabura. Javier Córdoba, ministro de minería, junto con autoridades nacionales y locales, colocó la primera piedra para la edificación de la unidad educativa del milenio Yurimagua, ubicada en la provincia de Imbabura, en la zona de influencia del proyecto minero del mismo nombre. Esta infraestructura educativa, que tiene una inversión de cuatro millones de dólares, acogerá a 514 niños y jóvenes en dos jornadas y contará con laboratorios, servicios pedagógicos y administrativos. Pese a que aún no se están desarrollando los proyectos mineros, la política pública del gobierno nacional busca un desarrollo equitativo para todos, principalmente en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos. Ha sido una gran ayuda porque ha sacado nuestra voz perdida. O sea, nosotros hemos sido invadidos de las ONGs, de grupos internacionales que se han apoderado de nuestra voz, de nuestra libertad. O sea, han difundido pobreza para traer recursos de otros países para que nosotros vivamos conformes. Aquí la minería va a beneficiar en trabajos, en capacitaciones, en proyectos que va a lanzar a la comunidad. Como aquí nos venían a decir que nos va a contaminar mucho el agua, el suelo, el medio ambiente. Y no es verdad, ahora estamos 100% entregados al proyecto. Además, se entregó el sistema de agua potable que beneficiará a 415 habitantes de las comunidades Villa Dorita, Naranjito y Chalguayacu Bajo, ubicados en la parroquia García Moreno. Este sistema se construyó con una inversión de más de 500 mil dólares, que incluye captación, planta de tratamiento, conducción, red de distribución y acometidas domiciliarias. Durante la entrega de obras estuvieron presentes 600 personas de la zona y autoridades locales y nacionales, quienes recalcaron en el beneficio que reciben las poblaciones del área de influencia de estos proyectos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que con la intención de fortalecer la presencia de productos ecuatorianos en el mercado de Medio Oriente, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador participará con un grupo de empresarios en la Feria Internacional Gold Food 2017. Este evento es líder en Medio Oriente, siendo una plataforma comercial para la región y además para África y Asia del Sur. El evento presenta las últimas tendencias de la industria alimenticia. La entidad destacó que la feria se realizará en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes, del 26 de febrero al 3 de marzo. El año pasado participaron nueve empresas ecuatorianas en esta feria internacional, quienes lograron ventas inmediatas por más de 1.3 millones de dólares. Según las estimaciones del Banco Central, las exportaciones ecuatorianas ascendieron en volumen dentro de la región. Los países que más recibieron productos ecuatorianos fueron Arabia Saudí, Egipto, Kuwait y Emiratos Árabes. Nueva pausa en la emisión central de Noticiero Ciudadano, pero cuando regresemos, revisaremos la información del mundo. Inicio de espacio promocional. Saludos amigos. Esto de Odebrecht se parece al escándalo de la FIFA, de donde también provino la denuncia de la justicia norteamericana que intervino para sindicar a los dirigentes del fútbol como responsables de malos manejos que se descubrieron precisamente por los depósitos de los paraísos fiscales en que se guardan los dineros mal habidos. Esta similitud que acontece siempre por la costumbre de los delincuentes justifica a la iniciativa del presidente Correa para haber propuesto la consulta sobre la prohibición de que quienes tienen recursos en los paraísos fiscales no puedan desempeñar funciones importantes del Estado por elección o designación. Si hasta en el Vaticano se descubren actos de corrupción no debe llamar la atención que sucedan hechos similares en todo el mundanal de los mortales. La voluntad de frenar esta vergüenza humana debería lograr una mayoría contundente afirmativa en la consulta propuesta por el actual presidente. Si no se corrige este vicio humano por lo menos desalentarlo para amainar el dominio de tan terrible flagelo que castiga a la sociedad en todas partes. Así es como lo ve Cachito Vero. Información del Mundo Donald Trump ratificó en un discurso dirigido al ejército estadounidense que intensificará su lucha contra el Estado Islámico y que derrotará a este grupo terrorista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a prometer el lunes una victoria militar sobre el terrorismo en un discurso dirigido a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces hoy nosotros enviaremos un mensaje unificado a estas Fuerzas de la Muerte y Destrucción. Estados Unidos y sus aliados las derrotaremos, los derrotaremos, derrotaremos al terrorismo radical y no vamos a permitir que se arraiguen en nuestro país, no lo voy a permitir. Además afirmó que el grupo yihadista Estado Islámico está en una campaña de genocidio, cometiendo atrocidades en todo el mundo. Necesitamos programas fuertes para que las personas que nos quieran y quieran amar a nuestro país y terminen amando a nuestro país puedan entrar. No las personas que quieren destruirnos y destruir a nuestro país. El mandatario aseguró que los terroristas islámicos radicales están determinados a atacar su país, pero advirtió que ningún enemigo tiene posibilidad contra Estados Unidos. Ahora les contamos que Colombia busca impedir que narcotraficantes se beneficien del acuerdo de paz y del proceso de desmovilización de los guerrilleros. El gobierno colombiano anunció el lunes que revisará todos los nombres de los miembros de las FARC que se movilizan a las zonas de desarme para impedir que narcotraficantes accedan a beneficios previstos para los guerrilleros. El gobierno, mi oficina en particular, la oficina del comisionado de paz, recibe de buena fe de parte del grupo armado el listado de sus integrantes, pero en este caso, a diferencia del pasado, nos reservamos el derecho a revisar ese listado. El comisionado para la paz insistió en que si las autoridades detectan que alguien que aparece como miembro de la guerrilla no lo es, será entregado a la justicia ordinaria. El gobierno busca evitar situaciones similares a las que sucedieron hace una década, cuando en la desmovilización de milicias irregulares de extrema derecha, traficantes de drogas se hicieron pasar por paramilitares para obtener los beneficios jurídicos y así evitar la extradición a Estados Unidos. En tanto, Jaramillo celebró que la movilización de las FARC, que forma parte del proceso de paz, está prácticamente acabada. El funcionario aseguró que 5.784 guerrilleros de aproximadamente 6.300 están ya ubicados en las 26 zonas previstas para su desarme y preparación para la vida civil. Bien, ahora les contamos que las fuertes lluvias en Perú han dejado decenas de víctimas mortales y miles de damnificados en lo que va del año. Este es el cementerio Jardines de la Paz en Tucumé, al norte de Perú. Una muestra de los daños causados por las lluvias que han dejado 25 muertos y más de 243 mil afectados en lo que va del año. Dos pabellones de nichos se desplomaron en el Campo Santo, ubicado en la región de Lambayeque. Luego de debilitarse por las intensas lluvias y la inundación del fin de semana. El gobierno peruano decretó estado de emergencia por 60 días en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, donde hay más de 159 mil afectados y murieron cuatro personas, entre ellas un ecuatoriano. Los saludes y las lluvias que afectan a las 24 regiones de Perú han dejado 39 personas heridas, más de 3.300 viviendas colapsadas y 210 kilómetros de carreteras destruidas. El martes se hará el decreto oficial de urgencia para agilizar medidas de emergencia. Bien, aquí finalizamos. Gracias por su sintonía conmigo mañana a las 13. Buenas tardes y buen provecho.